buenos días en este vídeo voy a ser un poquito filosófico es porque cuando vive en miami en eeuu y trabajé ya en miami downtown entero miami fort la hora de él todo eso florida bueno no solamente tuvo en ecuador de donde será mi esposa ante si así así fue ella estaba de quito en ecuador una india original y usted sabe que yo yo tuve ya uno estuve uno estuve uno dos puede ser que tres veces nunca salí de los eeuu en enteros entre el año 95 hasta 2006 ni una vez no salió de los eeuu en otro lugar que en ecuador para visitarse los relativos de mi esposa antes bueno lo que lo que quiero es decir a ustedes los latinos eeuu siempre fue mucho interés a estaba llamando bob robert díganos que tú piensas de nosotros si fue allá en miami downtown ya conocía tiene que ser un millón pasa como puede decir pasajeros que viajaron en miami y pues se regresaron en américa sur hay mucho tiempo ahora ya que no no estuvo practicando español no tengo con quien eso es la verdad ya salí miami en el año dos mil y seis eso es casi diecisiete años y en ese tiempo no no tenía con quien practicar ingles bueno lo que lo que lo que quiero decir a ustedes qué tú piensas de nosotros fue gente de honduras nicaragua méxico no fue brasileros y claro de venezuela de colombia ecuador perú chile argentina bueno yo voy a decir a ustedes que lo que yo pienso de ustedes porque fue a mí me pareció una una crisis de la identidad me pareció que como gente no no sabía dónde que verse los los blancos en eeuu en europa tenía más grande estándar de los todos y pues uno siempre quiere así también crecer no pero la verdad es que ustedes tienen mucho mucho que eh agradecer agradecer eh tiene tiene muchas razones para poder ser muy eh como voy a decir muy eh proud you know you can be proud of your heritage puede serse de los de los wow tenía que que prepararse más en ese vídeo antes pero ya quiero hacer eso en rápido y pues ir eh terminar otras cosas porque hay mucho que tengo que hacer eh bueno usted tiene muchos mucha muy buena eh historia yo pienso genética no tiene no tiene no tiene que parar para que que es eh 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 verse como uno que es eh de poca valor en ese mundo algo así sucio algo así la verdad es que ustedes yo sé eso eso tiene que ser así es ustedes ustedes los más que son relativos o más que relativos de ustedes son japoneses japón asia eso gente muy no puede ser tiene que tiene que tener mucho respeto para esa gente esos son muy trabajadores pero no solamente trabajadores son bien organizados bien 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 inteligentes son la cultura es lo lo ellos que tiene es muy bonita y por esa razón y también por un otro razón porque vi también otro día vi que el japonés los los japoneses japon eh presentaron en internet en un en un video no me gustó eso eligieron de japoneses como si fueras unos eh bobos no como si fueras unos locos porque no quiere hacer una política con güera quienes no no dijeron que allá son todavía estos japoneses y casi dijeron que con ellos no hay nada allá son en esa isla ya y nada es lo que se cambió simplemente allá eso ya es todo y que son agradecables que son vivos algo así en uno en una en una con una psicología así no 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 se no se está tratando gente solamente de japón también se está tratando otros que los ellos que ya hicieron como segunda güera quiere volver o poner en las líneas suyas para que puede servir a ellos en un grande plan del mundo de ellos como ellos quieren hacerse el mundo no se trata solamente de japoneses que está que se está insultando también se está tratando de los otros y que voy a decir a ustedes latinos que esos japoneses que son como yo conozco no yo conozco américa sur entera de méxico hasta chile argentina brasil de todos los lugares que nunca yo viajó viajé así con un 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 pero esto se está también tratando de un de un no sé como 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 decir eso un case one case en que ultra ellos que 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 me hacieron no pero voy a decir a ustedes que esa gente como yo conocí esos y y por eso estoy haciendo ese video eso eso en en ese caso de mq ultra en mi caso personal muchas muchos latinos me me estaba muy como como se dice worried concerned en inglés preocupados para como 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 mundo ve ellos como yo estoy viendo ellos así así en otras palabras ustedes y lo que me lo que me gustó más de los esos japoneses y que ellos yo 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 estaba ya haciendo unas locuras estupidezas allá en esa mq ultra simplemente buscándose mujeres alguna estupideza y haciendo estupidezas pero que que quiero decir es yo ya observe ya yo 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 miré que ellos son muy quería tratar por ejemplo la la gente allá de de Jamaica Jamaicans en Jamaica ellos hacieron unos negocios así con ese caso mío conoció alguna gente Jamaicans así y y se está tratando de café el entero café como yo yo entiendo es un muy buen café que los Jamaicans está haciendo allá en Jamaica y y que que Japón está tomándose ese café total de todo que que está haciendo allá en en Jamaica y ahora todo todo se toma en Japón algo así un caso te voy a decir que que son muy muy amables y quieren muy 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 ayudar a la gente que es un como yo pienso en comparación de los Estados Unidos o Alemania o eso también es para España ese vídeo y también es para para los portugueses que son muy muy la gente como Marco Polo ya él solo gustó eso que son muy esos orientales son muy así amables que quiere ayudar que quiere trabajar junto y no tiene que como voy a decir venderte el país que puedes tener algo de ellos si tú quieres ¿no? comercio casarse como 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 lo que te gusta lo que yo quiero decir a ustedes usted no está buscando suficiente la línea suya la su raza ahora va a decir allá en 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 Puerto Rico que es un gángster o algo así no simplemente eso es la verdad mire te voy a enseñar algo aquí que ustedes yo sé que ustedes todos eso saben ya saben eso todo pero aquí ya yo hacían eso estos japoneses simplemente son aquí ellos están aquí en esa isla bueno aquí es la Corea y y chinos y aquí todo eso todo eso que todo eso voy a decir a ustedes que eso es todo mezclado aquí todo eso aquí más y menos todo eso aquí que es eso es la misma raza de ustedes aquí porque los humanos se fue ese canal aquí ya tiene a ver cuántos años atrás eso fue pero los primeros humanos que llegó a América Norte eso es Alaska aquí llegó aquí de aquí de aquí eso eso de aquí fue todo eso aquí de aquí fue de aquí ustedes son de aquí en la verdad el genéticamente yo creo porque los japoneses ahora me va a matar los japoneses bueno si japoneses no habla español no es la verdad me estoy brumando te aseguro que también hay japoneses que habla español bien así es bueno mejor eh se trata más de una mezcla así especial en esta isla eh que está más entre así de los chinos y eh buenos ustedes ustedes latinos algo así es y por eso yo pienso que ustedes lo más de su identidad genética parece de aquí y por eso eso no tiene que eh decir you don't have to be ashamed es algo muy muy bonito por eso también yo pienso que siempre me gustaban esas mujeres latinas también siempre yo hago así buscando estaba ese elemento en las mujeres allá así buenos eh así así de los Estados Unidos pues allá es México pero todo eso fue antes de los como se llama indios de ustedes hasta aquí hasta tierra del fuego por eso yo pienso como lo dijeron a ustedes de esta Jamaica aquí como yo vi eso los políticos japoneses como yo conocí allá a mí me gustaba mucho ellos porque no son agresivos allá se trata de ayudar es una cultura así que lo más grande que usted puede hacer una insulta a uno es que que así tratarse que no quiere ver algo así voy a decir que ¿dónde que está este Jamaica? aquí para que Japón no está como americano dice y los alemanes durmiendo allá y lo que tiene algo no solamente de esa vida pero de la prosperidad escuelas y eso tiene que comunicarse con los japoneses allá con los coreanos con los chinos de lo que ustedes son antes de que estos nazistas fascistas que está comiendo el mundo va a destruir entero el mundo yo ya así voy a decir que ustedes para mí ustedes parece de esa grupa asiática y ustedes juntos de verdad que ustedes son más grandes en ese mundo así es y también que conmigo eso no hay ningún problema ustedes son mezclados con los aquí con los españoles con los mores como los españoles son mezclados así así es eso y eso es muy un parte de europa muy bonito también y por eso voy a decir nada más que gracias para ver ese vídeo que ya no sé ni como decir I wish you good luck que estoy que tenga buena suerte ok ahora estoy aprendiendo solo conmigo ya aquí solo solísimo y los japoneses que me entienden allá en Japón que habla español que no tienen que esperar esos alemanes que vienen allá para decir de que usted puede y que usted no puede hay no más como usted estaba vendiendo los relojes algo así hacer cuando venía aquí en Eslovenia los emperors de Japón todo el mundo estaba pensando que yo estuvo loco por hacerme mi propio negocio vendiendo las camisas como dice el puerta a la puerta from door to door me compré unas baratísimas camisas antes que llegó en Estados Unidos para ya para trabajar ya tenía 21 años algo así y viajé allá en Italia y me compré unas camisas y pues aquí hay gente vieja que vive en las lejos de la ciudad así en las montañas no montañas hills hills y ya me fue y estaba vendiendo y eso se vendió muy bien porque estaba súper barato y más o menos misma cualidad que aquí pero por medio del precio de lo que se compré en las tiendas y allá servicio viene en la puerta suya y así fue cash y ellos me defendió ellos dijeron pero así así es la cultura allá en Japón así me gusta esa cultura mucho porque se trata de una de un respeto de una persona trabajadora simplemente así es es una cultura de eso y con gente así se puede salir se se me entiende va a tener una futura así porque ellos son muy voy a decir son muy no hay haya una cultura de como 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 alguien que te va que te ríen atrás de ustedes o que que se está haciendo loco de ustedes porque usted quiere un quiere hacer algo así eso en Japón no hay eso no hay esas cosas y yo pienso que eso es algo así para ustedes y para ellos allá porque si eso hace eso que se puede hacer algo de eso en Japón claro hay tecnología todo ahí pero hay también necesidades donde que vender eso y tiene que también que hacer una relación así para que puede crecer eso junto y así y bueno yo solamente digo que usted tiene un buen DNA tiene tiene una razón ustedes son relativos no tiene que esperar otros que va a decir que puede o cuando no puede así así va a esperar eso estos fascistas aquí nazistas aquí lleva a tomarse en el mundo hay locuras hablándose que hay fue unas figuras blancas que se encontró hasta allá en Mongolia y en Beijing y no sé qué que es total total eso es total es un nazismo otras que que está diciendo que hay aquí en Perú que se encontró unos vikingos así blancos y no sé qué en esos es un idiotismo pero pero estas mentiras de esos de lo que hay eso puede crecer en eso eso está creciendo una 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 global discúlpame en eso que estoy diciendo así pero no espera más hácese algo ya con los japoneses que que japon no va a crecer pequeño y ustedes con japon hágalo en otra dirección y crece junto aquí también con los chineses y todos estos asiáticos aquí crece grande junto así yo pienso gracias para ver ese video hasta otra vez